¡Un aná contigo! 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 ¡Voy para mí, que yo quiero es fú, naná! ¡Voy para mí, chiquita! ¡Voy para mí, que yo quiero es fú, naná! ¡Contigo, fú, naná! ¡Contigo, fú, naná! ¡Crioma! ¿Dónde está vuestra energía? ¡Este lado está con más energía! ¿Dónde está vuestra energía? ¿Dónde está vuestra energía? ¿Dónde está vuestra energía? ¡Contigo, fú, naná! ¿Dónde está vuestra energía? ¡Se me pietsan y al videojusscon mi다고 ¡Hay más! ¿Por qué, drogadá hace mucha razón? ¡Y a decir... ¡Voy para mí, que yo quiero es fú, ¡Voy al luchador! Vem para mí que yo quiero es Flunaná Vem para mí, sigue acá Vem para mí que yo quiero es Flunaná Contigo Flunaná Contigo Flunaná Triola Quiero las palmas sobre las mujeres Son mujeres Y son los hombres Son mujeres Es que dice una criolla de india do sal Quiero más Es un conjo cuando danza, danza o Flunaná Quiero más A quem sabe esa luna da deusa do salão Porque desce toda malta no reto e paixão Quiero a mí que yo quiero es Vem para mí, va a danzar Vem para mí que yo quiero es Flunaná Vem para mí, sigue acá Vem para mí que yo quiero es Flunaná Contigo Flunaná Contigo Flunaná Triola Trio la Trio la Trio la Que eres los más parecidos con la cifra Trio la 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 ¡Gracias! ¡Ven para mí que yo quiero el fú! ¡Nahá! ¡Ven para mí que yo quiero el fú! ¡Nahá! Vé para mi, vén azar, vén para mi, mi quiero es fulana Vé para mi, sigue acá, vén para mi, mi quiero es fulana Contigo, fulana, contigo, fulana, triola Fulana, contigo, fulana, triola ¡Una na!